...de la educación distinta, la agrícola y pecuaria, tal vez la turística y otras más que se están diversificando. Pero sin embargo, las mejores oportunidades de lo que producimos en todos los lugares de Chile están poniéndolas en el mercado, ese es el mundo de ahora, y para poder tener la tranquilidad de que esos negocios funcionen, de que esa balanza comercial siga siendo un aporte al desarrollo de Chile, tiene que haber tranquilidad en los espacios marítimos, partiendo por los propios y aquellos donde están los intereses del país. Por eso Chile está con la marina en Haití, por eso está con Camboya, por eso está en un montón de lados, donde la política exterior del país lo necesita también vamos a estar. Nosotros, junto al resto de las fuerzas armadas y de orden, trabajamos bajo las instrucciones del ministro en campaña, y quedaron todos los planes articulados a través de la Intendencia de los Lagos, de manera tal de mantener en una primera instancia la evacuación, en una segunda instancia el monitoreo, y espero yo, como todos los chilenos, que haya una pronta fecha, no sé si decir repoblamiento, pero tal vez la solución, mejor dicho...